Tengo la pistola de bolas de agua más potente del mundo, que guapa está mirar Y es que las bolas eran super pequeñitas y ahora han crecido muchísimo Dios, que ASMR chavales Esta pistola reviente que flipáis Mirad, justamente ahí tenemos una botella y vamos a ver que es lo que pasa Con bolas de agua Mirad el cristal Es una locura A ver Franela, ponte un segundo, ponte un segundo Para, para, para Como tenga, para por favor Pica o no pica, eh Joder, es super potente, es la hostia Aquí está justamente No tiene ni idea la que le va a caer ahora ¡Sí, ya, bueno, sí, ya, bueno, sí, ya, bueno, sí, ya, bueno ¡A por él! ¡Sí, ya, bueno, sí, 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 ya, bueno, un poquito porque te da del mismo sitio todo el rato, pero que tampoco, vaya caja de arma que tienes Mira, tú he hecho palero de bolitas de ventas Ve, ve, yo estaba como frío Mira, las chicas están justamente ahí y no tienen ni idea que tengo, hasta ver como reaccionan Chicas, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, abrid, abrid, ¡Ali, quedan nervios y quietas! Manos arriba, me vas a dar tu teléfono, si no, pues bolazo en la cabeza Vale, vale, vale El móvil Y nada de trampas, eh, nada de trampas, eh ¡Corre, Ari! ¡Corre, corre, corre! Le robó al móvil, le robó al móvil, le robó al móvil, hasta luego con el móvil, adiós Es un pesado con la pistolita esa, nos tenemos que vengar sí o sí, así que chicos, antes de todo, dar un pedazo de like y vamos a ver qué vengas y lo podemos hacer, porque esto no puede quedar así Vale, ya estamos en la habitación de Ata para hacerle la venganza y para hacerle una venganza Necesitamos mi móvil, pero claro, lo tiene Ata, es que vamos a ver qué hace con él ¡Ah! Me está cogiendo a mi teléfono ¿Qué es Ata? No sé, Ari, es mi móvil ¿Qué? ¿Quién es este chico? ¿Cómo? ¡Eh, es mi móvil! ¡Atrás, atrás, 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 atrás ¡Ari, ¿Quién es este chico llamado? ¡Que es un amigo! Seguro que es un amigo, Ari A ver, y es muy pesada con los novios ¡Ana, como que novios, como que novios! ¡No hay novios! ¡Es un amigo! ¡Ari tiene novios! ¡Si tiene novios! ¡Ari tiene novios! ¡Ari tiene novios! ¡No tengo novios! ¡Dejadme en paz! Pues entonces, ¿qué es este chico? ¡Es un amigo! ¡Ai! ¡Para, es un amigo! ¿Y por qué no tienes agregado con un corazón? Pues porque tengo amigos con corazones, son amistades de mejores amigos desde pequeños. Sí, 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 Ari. Abril, llévate a tu maldita amiga de una maldita madre. Si no, vais a comprobar las consecuencias. Que te calles esto, me da mi móvil. ¿Qué haces? Vamos, mejor vamos. ¡Que me dé mi móvil! ¡Dame mi móvil! Que no me arribaba. ¡Que me dé mi móvil! Tranquila. ¡Dame mi móvil! ¡Eh, no, no! Sí, es mi móvil, Abril. No me habías contado que tenías novio. Es que tampoco te lo tengo que contar todo. No, soy tu mejor amigo, ¿me tienes que contarlo todo? No, no me voy a sentir obligada a contártelo todo. ¡Eh, tío, Ari, no me habías contado que tenías novio! ¡Que no tengo novio, que es un amigo! Es que tienes novio. Bueno, a ver si me pillas. ¡Abril! ¡Abril! Hay cosas muy raras en este teléfono, Máximo Squad. Si queréis que enseñe el nombre del chico de absolutamente todos los chats, dejaros un pedazo de like y quedaros hasta el final del vídeo. Y por cierto, hoy mi novia Natalia no está y estoy totalmente solo. Oye, aquí el abrazo. ¡No, no puedo daros mal a nadie! ¡No! ¡Es broma! ¡Hola, Natalia! ¡Natalia! ¡Cállate y bésame! Pongámele los cuernos a Natalia, como tú y yo siempre hemos hecho. ¡Natalia! ¡Eres calvo! ¡Oh, Natalia, tío! Tiene la cabeza muy dura tú, ¿eh? ¡Shh! Ahí está justamente. Entonces tengo la pistola de burbujas. Es otra pistola súper chula. Echamos justamente el líquidito por aquí. Mojamos la pistola, ¿vale? Y ahora va a suceder la magia, diréis. ¿Hasta qué magia? ¡Pues es la magia! ¡Mirad! ¡Mirad qué guapo! ¡Sabe un montonazo de burbujas, tío! O sea, tenemos literalmente una lluvia de burbujas, ¿eh? ¡Muchas burbujas! Por lo cual vais a flipar con lo que le voy a hacer a Naka. Voy a hacer que se las coma todas. Le ponemos la pistola y tenemos que entrar, rollo que aquí no está pasando nada. No olvides suscribiros a Máximo Squad, que es totalmente gratis. Ya sabéis que está absolutamente todos los días. Tenemos burbujas 8.40 sin fallar ningún día. Que tenéis diversión en este canal. Siempre, siempre, siempre de liadas, liadas y más liadas. ¡Hola, Naka! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? Oye, una cosita. Eh... ¿Tú...? ¿No tienes como hambre? Pues la verdad que un poquito. ¡Pues te he traído una súper sorpresa, hermano! ¡Sí! ¡Ah! Una bolsa de patatas de las que me gusta, ¿eh? Las patatijas que te gustan. Pero tienes que cerrar los ojos, abrir la boca, la bocota, y yo te pondré la patata. Y tienes que adivinar de qué sabor son. Si adivinas el sabor de la patata, pues básicamente te la quedas. ¡No! Seguro que es la patata más picante del mundo. ¡Ojo! Tienes la patata más picante del mundo. No la tengo, pero la podría comprar. Dadle like y suscribiros al canal si queréis que hagamos ese vídeo. Pero bueno, Naka, vas a tener que adivinar el sabor de la patata. Vale, no, no. No, no voy a abrir la boca así porque seguro que me metes picante o algo raro. Paso. No, no, no. ¡Que abras la bocota! Vale, lo haré. Vale, pues quírate aquí y tienes que abrir la boca. ¡Aaah! ¡Abre la boca! Ahí, ahí, ahí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estoy sacando la patata. La patata, la patata, la patata. La patata, la patata. ¡Y ahí está, Naka! ¡Patata! ¡Qué asco! ¡Patata! ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso, bro? ¡Burbujas, burbujas! ¿Qué más burbujas, Naka? ¡Burbujas! ¡Burbujas! No, pero ¿qué haces? No, mira, burbujas. ¡El suelo! ¡Es que está guapa la burbujas! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Están tocando el timbre! ¡Aparta, aparta, 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 aparta! ¡Vale, a ver, hay que hacer una venganza! No pasa nada, ¿eh? Está bien. Vale, hay que hacerle una venganza harta. ¿Cuál la puede ser? Una broma, tiene que ser una broma. Y tocha. Porque la que nos ha dicho nosotros. Se va a ocurrir una cosa, pero no sé cómo hacerla. Hacer como si me caigo del ascensor. Como si el ascensor se cuelga, o sea, literalmente, el ascensor está arriba y se cuelga en plan va para abajo. Pero yo creo que te puedo ayudar. Creo que tengo una manera. ¡Sí! Sí. Vale, pues explícame lo que hay que hacerlo, Abril. Bueno, no, no, no te lo voy a explicar. Tú ven conmigo. Hola, ¿ya es bien? ¿Hola? ¡Dios! No me lo puedo llegar a creer, mirad lo que me ha llegado. Vale, 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 vale. ¡Qué locura! ¡Esto es un piradón! Llevo esperando esto más de dos malditos meses. ¡Vais a flipar con lo que es! A ver si alguien lo adivina antes de que se despixele. ¿Qué crees que es? Vamos porque vais a flipar. ¡Este es nuestro hombre! Efectivamente, ¿qué os pasa y qué necesitáis? Pues que eres nuestro salvador. Ah, sé que venís a lo mejor por harta, ¿no? Que está muy gracioso y últimamente, ¿no? Sí, muy gracioso. Y queremos vengarnos. Vale, ¿qué idea tenéis? Como si nos caemos del ascensor. Bueno, tú estás loca. El técnico nos dijo que el ascensor estaba roto y que se podía caer. Y si se cae te puede hacer mucho daño e incluso mata. No, no, porque solamente se acumula poca gravedad. Y solamente flotas durante un tiempo. No hay tantas plantas como para que mueras. Que no, que no, Ari, que es imposible, que no. ¿Qué es sin acar? Es que estamos resumiendo. ¡Aca! Vale, vale. Lo hacemos, pero desde la segunda planta, que no está tan alto. Y si se cae, bueno... Toda. ¿Cómo que toda? Espera, espera. Claro, como que se cae. Vale, vamos a hacerlo, porque creo que no es tan peligroso. Pero verás como se caiga la movida que hay. Si se cae, tenéis que saltar justo al momento del impacto, ¿eh? ¿Pero qué? No estarás, que estaría yo solo. Ah, tú sola. ¡Talo! Madre mía, chicos. Menos que eso no pasa nada, menos que eso. Claro, que eso mejor. Vale, vale, vale. Pues vamos a probar. Yo no la apruebo, pero bueno, si quieres hacerlo como venganza harta, es una buena venganza. Porque no quiere que nadie suba el ascensor. Y a ver, el técnico dijo que estaba roto, pero no creo que se caiga, ¿no? Sería muy mala suerte. Que se que es sin acargado. Venga, vamos, vamos, vamos. Vais a flipar con esto, pero bueno, antes de despixalarlo y llamar a vuestros padres, porque es que 100% esto lo tienen que ver. Hacedme caso, por vuestro bien. Five, chitiri, tri, dos, uno y... Hola, padres, ¿cómo estáis? Sí, otra vez, soy harta. ¿Qué tal, cómo estáis? Lo siento, de verdad, lo siento. Básicamente os iba a presentar estas dos cosas que ahora mismo veis pixeladas que van a hacer el bombazo del verano. Así que... ¡Tres, dos, uno y... ¡Pum! ¡Harta cuatro en el tsunami máximo! Mi nuevo super libro del verano. ¡Y la gana! ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! Este verano va a ser máximo, máximo squad. Ya tenéis los tres libros. Y viene el cuarto super chulo. ¡Encontré un tsunami! A ver si sobrevivo. No sobrevivió. A ver qué pasa. Si me ligo ya por fin a alma. Si no me la ligo. A ver si Natalia se pone celosa por una chica a la que me gusta en el libro. Yo me lo he leído y es espectacular. El libro tiene muchísimo, pero que muchísimo, muchísimo texto. También las ilustraciones y las páginas pues son laminadas. O sea, esto es un libro espectacular. O sea, fijaros los diseños a todo color. Chicos y chicas, tenéis que leer. Y para eso a este verano le hemos sacado este super libro. Sale oficialmente a la venta el 13 de julio. En absolutamente todas las librerías más cercanas. Pero la cosa es que, claro, estoy 100% seguro que como siempre pasa con el nuevo lanzamiento de los nuevos libros, se agotan a absolutamente todos los lados. Así que si no os queréis quedar sin y que os llegue de los primeros, decirle a vuestros queridísimos padres que el link está en la primera línea de la descripción para ir a reservarlo en preventa en Amazon. A ver si podemos poner este libro también en el top número uno de libros como siempre lo hacemos. Así que como es el cuarto libro, los de la Maximum Squad, que también los tenéis a la venta, los pagamos aquí. Y esta pedazo de joya se quedará aquí. ¡Wow! ¡Me encanta! Y aparte de Maximum Squad, también hemos sacado una super agenda. Dios, esto es espectacular. Lo explico súper rápido. Vale, vale, pero yo no quiero saber nada, ¿eh? Yo os doy el permiso, pero yo no os he dado nada. Pero bueno, haced lo que queráis, ¿vale? Yo me quedo aquí en la habitación que tengo que hacer cosas de persona mayor. Tengo responsabilidades, bla, 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 bla. La Maximum Agenda está súper chula. En la primera página tenemos nombre, apodo, color favorito, deporte favorito, comida favorita, tu mejor amigo y asignatura favorita. Aquí he explicado yo básicamente como yo era en el colegio y que básicamente era un desastre con la agenda y necesitaba una máxima agenda. Pero claro, no había a mi edad un arca que me diera una super agenda. Una agenda de mi youtuber preferido, o sea, esto es espectacular. Tenemos aquí el calendario, o sea, lo tenemos todo súper organizado. Aquí podéis apuntar vuestras asignaturas con los horarios. Y lo bueno de todo es que cada mes hay un reto diferente también. Por ejemplo, el primer reto es el siguiente. Empieza el curso, pero esta agenda mola y todo. Estrénala, escribe tus horarios, los cumples de tu familia, de tus amigos, de tus mascotas y no te olvides de apuntar los exámenes. Ahora que ya lo tienes todo, haz una foto y subla y etiqueta me instarán. Harta, amigos, quiero ver a la Maximum Squad a tope. Efectivamente, cuando tengáis absolutamente todos los horarios apuntados y todo, mencionadme en Instagram y os voy resumiendo. Y pues básicamente así es la agenda. Por ejemplo, aquí tenemos el cumple de Franela, otro reto de Halloween, en diciembre las máximo campanadas y el 11 de enero mi cumple. Y lo mejor de todo, de esta agenda es algo espectacular. A parte de los retos y todas esas cosas, por el precio de la agenda incluye gratis un montonazo de pegatinas. Y hay cuatro páginas enteras de pegatinas súper, 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 súper chulas. Es que me encanta la agenda también. Y queridísimos padres, lo tenéis todo en la primera línea de descripción, tanto la agenda, tanto el libro, a ver si ponemos ambas cosas en el top número uno, en el top número dos de Amazon, como siempre lo hemos hecho. Sé que acabo de empezar el verano para la agenda, pero es que ya os digo yo que cuando hagamos la vuelta al gole de agosto y septiembre, pues estoy 100% seguro que ya no van a quedar agendas ni libros. Así que absolutamente todo lo tenéis en la primera línea de descripción, ir corriendo a comprarlo porque esto es súper, 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 súper chulo y de buena calidad. ¿Eh? ¿Eh? ¿Las niñas? ¿Las niñas? ¿Cómo que ascensor? ¿Ascensor? ¿Qué? Vale, a mí, en verdad, esto es bastante peligroso y porque es verdad que vino ayer el técnico, o sea que eso es verdad. Imagínate que te caes de verdad. No, no, no. Tranquila, tranquila. Tranquila. ¡Harta! ¡Harta! ¡Que me meto en el ascensor! ¿Qué es eso? ¿Que se va a meter en el ascensor, Ari? ¡Eh! ¡No, no! ¡Ni se te ocurra, Ari! ¡Ni se te ocurra! ¡Un paso más! ¡Eh, me pongo! ¡Ari, ni se te ocurra! ¡Ya sabes lo que pasa con el ascensor! ¡No juegáis con esas cosas! ¡No juegáis con esas cosas, chicas! ¡Que no juegáis con esas cosas! ¡No, no! ¡Ari, para! ¡Ya sabes lo que nos dijo el técnico! ¡No juegáis con esas cosas! ¡A mí me da igual! ¡Si me caigo, pues me caigo! ¡Qué mala suerte! ¡Ari, cómo te vas a... O sea, pero si te vas a reventar la cabeza que hay como 25 metros, Ari! ¡Qué da! ¡Ari, que no penses ahí más... ¡Ari, chicas, tío! ¡Ponernos aquí! ¡Que no os podéis subir al ascensor! ¡Sí, sí, tú ríete! ¡Pero que te vas a quitar castigada hoy! ¡Me da igual! ¡Sí, cómo que te da igual, Ari! ¡Que no vaciles con esas cosas! ¡Que esto es muy peligroso! ¡Para, no, para! ¡Aparta! ¡Que no! ¡Que no voy a apartar! ¡Que apartéis vosotras! ¡Que no os vais a subir al maldito ascensor! ¡Que no os subís al ascensor! ¡Aquí a vosotras! ¡No, para! ¡Para! ¡Para, para, para! El ascensor estará taponado con esto, que no podéis subir al ascensor, ya está, venga, barrera, barrera, no, 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 que se sale la barrera ¡Cuidado, chicas! ¡No, no, 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 no! Ya está, ya está, ya está, taponado, taponado, ya está, no podéis pasar ¡Para, no, 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 no! ¡Quietas! ¡Encerradas! ¡Ahí! ¡Ya está, chicas! ¡Os vais a quedar aquí el resto del día! ¡Pero por qué no podemos subir al ascensor! ¡Eso! ¡Que no, chicas! ¡Que no os podéis subir al maldito ascensor! ¿Vos sabéis que sois más fuertes que yo? Mira, pues... ¡Alta! ¡Ari! ¡Tira! ¡Alta! ¡Hala, placaje, placaje! ¡Tengo a Ari justamente aquí! ¿Y si ahora mismo no te está detrás del ascensor no la suelto nunca? Pues si no sueltas a Ari, me meto ¿Estás segura? La piso, ¿eh? La piso, ¿eh? La piso, la piso, ¿eh? Pues venga, pues tira por ahí, tira por ahí, tira por ahí, tira por ahí, maldita sea ¡Ya está, ya está! ¡Iros ya! ¡Fuera! ¡Vamos, corre ahí! ¡Fuera! ¡Ay, corre, corre, corre! ¡Cómo vamos! ¡Ay, qué por ahí! ¡Malditas ruñas, tío! ¡Ya! ¡Tonto! ¡Cállate! Y es que MaximusPod básicamente el otro día vino justamente el técnico y nos dijo que la cosa esta, que es que viene también con los pistones estos y los cables estos de acero, básicamente son lo que sube el ascensor, ¿vale? Junto con absolutamente todo este mecanismo Pero nos dijo básicamente que unos cuantos de los tornillos se habían desapretado después de tanto uso, después de que estamos ya cuatro meses después, que si el ascensor se movía solo, no sé qué, no sé cuánto y después que ya hemos empezado a utilizar el ascensor Pues dice que básicamente este mecanismo se ha jodido Hace tres días que vino el técnico por lo cual estos tres días y hasta que no se nos arregle esto no puede subirse nadie al ascensor porque es súper peligroso y nos ha dicho el técnico que como se suba una persona y empieza a hacer el tonto en blanco rollo, a saltar, lo que sea esto todo puedes ceder y básicamente te puedes caer justamente abajo ya os digo que pequeña distancia no hay de aquí arriba hasta ahí abajo ya os digo que habrá unos 30, 40, incluso 50 metros o sea que si te caes ahí ya os digo yo que no lo cuentas por eso estoy tan pesado y no quiero que las niñas se suban al ascensor porque se puede hacer muchísimo daño e incluso pues perderlas Vale Abril, como harta va a tener una llamada súper importante y supongo que va a estar encerrado en la habitación o en algún sitio podemos aprovechar y ponerlos en el ascensor Claro, encima cuando esté haciendo la llamada pues que salgas tú diciendo que me metas en el ascensor Claro y que cuelgue ya la llamada, que pringao Venga, vamos Vale Abril, ahora vamos a la tercera planta y ya miramos Me da un poco de miedo 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 Pero si se descuelga Y si se rompe una cuerda y en vez de ir súper rápido se cortan las cuerdas Y se cae de golpe Y me muero Que no pienses eso, que no va a pasar nada Vale Aria, Aria, Aria Pues hace una cosa, es que si bajamos abajo del sótano y tipo es así, a mí me dio muerta y empiezo a gritar ¡Harta, harta que la Aria se ha caído! Vale, vale, vale Vale, vale, ven, ven Ven, ven Vamos al sótano Venta también Me da un poco de miedo Alberto, tú te caes con los otros Tú te caes con los otros, eh Eso, no, no te vayas por el final Y tu fiesta también ha habido esto, eh Está todo oscuro Vale Abril, quédate aquí O sea, mantiene el botón para que yo me pueda tumbar y que me vea esto Y ahora, como si tuvieses medio... Sí, sí, como si hubiera de colgado y yo me hubiera traído Vale, va ¿Y por qué? ¡Tres, dos, uno! ¡Harta, hasta que Aria se ha caído! ¡Corre, baja! ¡Al sótano, corre, corre, corre! ¡Harta, corre! ¡Baja, al sótano, corre! ¡Harta, corre! ¡Harta, corre, corre, corre! ¡Que se ha caído! ¡Por el ascensor! ¡Pero ya os he dicho que no! ¡Maldita sea os he dicho que no come, es el maldito ascensor! ¡Que no os tomáis aquí, sin permiso! ¡Ari! ¡Ari, ¿estás bien? ¡Ari! 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 ¡Cógelo, cógelo! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Me cago en la leche! ¡Miren que os dije que no cojáis el maldito ascensor! ¡Pero que yo no he sido! ¡Qué es lo mejor! ¡Joder, cógelo, cógelo, cógelo! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Me da igual! ¡Tía, sal, 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 sal! ¡Venga la leche! ¡Píllala para arriba! 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 ¡Ari! ¡¿Por qué coges el ascensor?! ¡Pero aquí, quédate aquí! ¡Voy a poner el hierro, voy a poner el hierro! ¡Pero dime que me va a ser! ¡Qué hago! ¡Ari! ¡Ari! ¡Que se ha caído desde el sensor! ¡Cuánto tarda! ¡Dile que vengan ya! ¡Que vengan ya! ¡Ya! ¡Tiene pulso! ¡Voy, tiene pulso! ¡Ari! ¡Ari! ¿Me escuchas? ¡Ari! ¡Ari! ¡Me dame el maldito teléfono! ¡Abril! ¡Hola! ¡Sí! ¡Mira! ¡Eh! ¡Vale! ¡Sujetele el hierro! ¡Sujetele el hierro! ¡Sujetele el hierro! ¡Mira! ¡Sí! ¡Tenemos un ascensor más o menos unos 50 o 60 metros! ¡Y que se ha caído para abajo el ascensor con una niña dentro! ¡Y no sé! ¡Lo tenemos en el sofá con hielo! ¿Tiene pulso o no? ¡Que vengan ya! ¡Sí! ¡Tiene pulso! ¡Pero que vengan ya! ¡No sé cuánto va a durar! ¡Sí! ¡Que vengan ya! ¡Que vengan ya! ¡Ya está corta! ¡Vale! ¡10 minutos chicos! ¡10 minutos! ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¡No sé! ¡No soy médico! ¡No sé dónde se ha golpeado! ¡No van a venir! ¡Es que no se ve el pulso bien! ¡Vale! ¡Creo que tiene! ¡Harta! ¡Vuelve aquí ya! ¡Ari! ¡Va tío hostia! ¡Ari! ¡Va! 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 ¡Mierdiosa! Siempre igual que si lo era que ya no era si ahora lo era el tensor Estáis locas os lo juro estáis locas Ahora sí que me voy a chivar y os vais a cagar ¡Gillen! ¡No! ¡Que hemos llamado a una ambulancia! ¡Que va a venir aquí una ambulancia y no ha pasado nada! ¡Que era un vídeo! ¡Que está en el momento! ¡Sí que la ha llamado! ¡Sí la ha llamado! ¡Que no la ha llamado! ¡Que yo le he dado el número falso! ¡Yo le he llamado a lo falso! ¡Que no ha dicho a mí eso siempre! ¡Ah! Después se va a volver a estar conmigo pensando yo también estoy compensado ¡Pues no! Pues echame... Hazme si que lo queréis vale ¡Harta! 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 Pues escucha me acabo de hablar con Naka No sabíamos que nos salió en el hospital nosotros Yo creo que está bien eh Yo creo que está durmiendo ¡¿¡Que no está bien aquí?! Bueno sí que mira está durmiendo tiene pulso ¡Que está bueno! ¡Ah! Que da igual y aparte no tengo gasolina de coche O sea no voy a mover pa ir a la pulsa ¡Que está igual vamos andando! Sí andando está A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que no tiene gasolina de coche Me está diciendo que no va a salir a una niña que se ha caído con... ¡Que da igual! ¿Quién se planta con la pezón? Tiene pulso ¿What? Ahí tiene pulso Ahí ¿Quién es el maldito pulso? ¿Qué habla? Que estás loca, sí Ponte ahí sentada, sí Sí Es que te voy a juzgar Se echaba de casa Se me enterra en un internado Aria, muerte Aria No, estoy muy gracioso las niñas Estoy muy gracioso Me echaron a ella en la espalda para bajarse En mi, pero si no salí ella disimula que se ha reído Pobre Max, tío No tiene nada de gracia Bueno, yo tuyo tampoco Con lo que nos has hecho Les hace gracia No me cuesta Vais a flipar Pero os va a caer una que es que vais a flipar Maldita Tardas Bueno chicos, esta ha sido la venganza Harta si queréis más Y bueno, la verdad es que a mí me ha encantado Y si dijéis, porque me encanta fingir Pues dadle muchos likes Compartid con todo el mundo Suscribíos Ya sabéis que si comentáis y llegáis los primeros Os podemos dar un pedazo de corazón Y nos vemos en el próximo vídeo Y como siempre decimos ¡Vídeos al próximo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!